Hay overbooking en el mediocampo del Barça y cuidadito que puede haber más de una salida ¿Qué tal amigos hombres? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Pues sí, de momento en el mediocampo del Barça hay muchos jugadores y el cambio de Seri Roberto al mediocampo ha descolocado por completo el panorama del equipo blaguerana Más de una salida tiene que haber con Rafinha Alcántara, se cuenta que va a marcharse Pero cuidadito porque esa salida de Rafinha podría añadirsele otra de algún peso pesado de ese mediocampo Y cuando digo peso pesado creo que más o menos todos sabemos a quién me refiero Pero si os parece vamos a analizar un poco cómo está la situación Quiénes son los futbolistas que hay en ese mediocampo, quiénes se van a quedar y quiénes no Eso sí, antes de empezar tengo que pedirte una cosa fundamental, importantísima como es Que te suscribas al canal, aún no lo has hecho, pues hombre, suscríbete que no tardas nada Lo puedes hacer aquí abajo en el botón rojo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Con toda la información y actualidad en el mundo del fútbol, así de seguido Venga, que empezamos Pues lo dicho, tres posiciones en el mediocampo del Barça, juegan con 4-3-3 y muchos futbolistas para ese sitio En concreto nueve actualmente en la plantilla del Barça Hay futbolistas dentro de esos nueve que comentamos que ya están más o menos con situación clara Y que se van a quedar en el Barça sí o sí Vamos a ir por partes, el primero es Frenkie de Jong, claro que va a seguir Tiene 22 años, acaba de llegar al Barça, 75 millones de euros por su fichaje Por supuesto Frenkie de Jong no se va a marchar, por lo tanto uno que se queda seguro Luego tenemos el caso de Arthur Melo que llegó el verano pasado, va a ser importante este año Se está haciendo hasta un plan para que Arthur Melo esta temporada tenga mejor físico y demás Por lo tanto Arthur se queda 21 añitos, por supuesto el Barça no va a renunciar a él Y también se quedarán dos capitanes del equipo que actualmente no cuentan con su marcha del equipo Belagrana Uno es Sergio Busquets, Busquets se queda, sí, tienen haters, tiene gente que pide ya su salida Pero a sus 31 años Sergio Busquets como capitán del Barça, uno de los capitanes Seguirá la próxima temporada en el equipo Belagrana De eso no cabe ninguna duda Y también pasa lo mismo con Sergi Roberto, reconvertido al mediocampo como cuando ha jugado en el filial del Barça Pues veremos a ver qué tal lo hace después de haber dejado un poco esa posición de lateral Aún así sigue siendo alternativa para jugar en cualquiera de los dos laterales Polivalente Sergi Roberto, pero actualmente Valverde cuenta con él como centrocampista Por lo tanto estos cuatro, Arthur, Frenkie de Jong, Busquets y Sergi Roberto tienen asegurada su plaza Son cuatro futbolistas para tres posiciones, vale Y ahora falta saber qué pasa con el resto que tienen el futuro en el aire Realmente entrarían dos más Y es que hay gente que ahora mismo no sabe qué va a pasar con su futuro Uno es Ivan Rakitic, el cual actualmente el futbolista croata ha dejado claro Que no sabe qué pasará con su futuro, no ha descartado una salida Pero he hecho que mientras el club le quiera, él se quiere quedar en el Barça Equipo al que está más que agradecido Por lo tanto con Rakitic nadie se moja Valverde deja un poco en el aire su continuidad y Rakitic más de lo mismo El cambio de Sergi Roberto al medio quita posibilidad a Rakitic de seguir en el Barça También pasa parecido con Arturo Vidal Aunque Arturo Vidal es un futbolista diferente al resto de jugadores que tiene el Barça Y que parece que se van a quedar por lo tanto Lo normal es que Arturo Vidal se quede en el Barça Pero a lo mejor si no hay ofertas por Rakitic Pues lo que puede pasar es que se llegan ofertas por Vidal A lo mejor prescindan del futbolista chileno Pero es quizá menos probable Rakitic tiene 31, Vidal 32 Y luego también aparece el nombre propio de Carles Aleña Futbolista de la cantera Jugador que va a aceptar yo creo ese rol de estar un poco Pues eclipsado por los jugadores que son más titulares Luchará por jugar minutos como el año pasado Pero veremos a ver qué pasa en esta campaña El año pasado pasó por una lesión Lo pasó mal en pretemporada Y esta temporada empezará de inicio Para competir con el resto de futbolistas del equipo También añadimos el nombre propio de Rafinha Alcántara Que será el cuarto en discordia Dentro de estos que estamos repasando Rafinha está buscando también su salida del Barça Parece evidente que se marchará Aunque también tiene la posibilidad de quedarse para ser atacante Rafinha es un futbolista que puede jugar en posiciones ofensivas Contra el Chelsea por ejemplo Jugó de falso 9 No lo hizo mal Se puede caer en el Barça Aunque de momento parece muy probable que siga Es el futbolista que más papletas tiene de marcharse Y por último falta hablar de Ricky Butch Centrocampista que también llegaría procedente del Barça A ver al primer equipo Si es que finalmente le suben De momento no parece que le vayan a subir O no se ha dado pie a ello El Barça tiene que hacer hueco a Ricky Butch Y por supuesto tiene que hacer limpieza Dentro de ese primer equipo Hay que decir que seguramente alguno me está diciendo Oye David y Coutinho que pasa Bueno Coutinho para Valverde está más que claro Que es atacante Incluso para Erika Vidal Que dijo hace poco que el Barça tiene 6 delanteros Y contó con Felipe Coutinho dentro de esos delanteros Por lo tanto es evidente que Coutinho No forma parte de estos centrocampistas Así que 4 que se van a quedar sí o sí Eso ya está claro Eso ya podéis hacer a la idea Salvo una sorpresa mayúscula Arthur Frenkie de Jong Busquets Y Seri Roberto Se quedan De los que se puede marchar Que tiene más posibilidades Que Carles Aleña se quede Que sería el quinto en discordia Y nos faltaría un hueco para Rakitic Arthur Rafinha Y también Riqui Puig Un hueco para 4 ¿Quién tiene más posibilidades de marcharse? Pues cuidadito porque aquí habría el problema Y es que Rakitic o Vidal Tendría que irse del Barça Yo sinceramente pienso que Rakitic Es el que más papeletas tiene de marcharse del Barça Y os voy a contar por qué Y es porque realmente es un futbolista diferente a Arturo Vidal Rakitic es un futbolista más físico Un futbolista que tiene un perfil más Seguro Roberto Que tiene un perfil más Frenkie de Jong O incluso Sergio Busquets Que a lo mejor lo que tiene el propio Vidal Que es un jugador pues totalmente imprevisible Un futbolista que puede jugar más libre Y que aporta más en ataque Al igual que también muchísima intensidad No tiene la misma garra Rakitic Que Arturo Vidal ¿Qué creo que va a pasar en el Barça? ¿Qué creo que va a pasar? Pues venga me voy a mojar aquí un poco Frenkie de Jong y Arthur se quedan Busquets y Sergio Roberto también Eso lo veo clarísimo También pienso que Carles Aleña se va a quedar Porque acaba de llegar al primer equipo Tal no se va a marchar En su segunda temporada De momento Riqui Puig seguirá en el Barça B Y yo creo que Arturo Vidal Va a quedarse en el primer equipo del Barça Lo normal Lo que yo veo más probable Es que el propio Iván Rakitic Se marche rumbo a algún equipo Que tiene bastantes pretendientas Y que Rafinha también se marche Así que ese overbroking del Barça Acabaría de esa manera Con 6 futbolistas para 3 posiciones Como también tenían el año pasado Y yo creo que Rakitic Tiene papeletas más que de sobra Para marcharse ¿Se marcha o no? Pues bueno Lo veremos por aquí Veremos a qué equipos se interesan por él Y demás Pero actualmente Es lo que veo más probable Por supuesto Tampoco habrá que descartar Una posibilidad de Arturo Vidal La veo más improbable Pero tiene más ofertas Que Iván Rakitic Desde aquí sí que veremos A ver qué pasa En el Barça de momento Tiene overbroking en ese medio Seguir Roberto va a pasar A jugar en el mediocampo Parece que para la tal derecho Van a apostar por Bagué y Semedo Entonces pues el panorama Del equipo culé Ha cambiado por completo Puede que Rakitic Se quede fuera de esta ecuación Al igual que Rafinha Alcantara O incluso Veremos a ver qué pasa Con Arturo Vidal Por supuesto que estaremos pendientes Por aquí Y nada Esta es un poco la situación De ese mediocampo del Barça Lo que pasa Lo que no Me gustaría conocer tu opinión Acerca de ella Por dejar abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que así no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Chao, chao Invincible